Estamos montando un poquito ya lo que es el toque de ella, les voy a dar un clip a todas las personas que me están viendo ahorita en este tutorial, ella lo tiene platinado y para que dejar el color platinado que es la raíz, que es un poquito difícil para muchas personas, para que no quiera este color, que es un color gold, un color dorado, ella se lo puso solo un todo solo, entonces básicamente las mujeres con color, cuando se montan solo, queda un poquito manchado el pelo, que es un poquito café, color nez, todo eso, o sea, si tienes un amigo estilista, Tomán, hazle a favor a tu amiga, no nada de malo, pero usa los tonos a corresponder lo que es para el pelo, ahorita también le voy a poner un poquito un wash, un tonel para todos los cabellos de ella, y tiene de aquí 20 minutos para quitarse unos 35 minutos, porque está morado cuando es platinado, porque la base para ser platinado es morada, aquí está la base, es morada, entonces eso es para quitarle y remontarle, moverle todo el anaranjado, porque recuerden, el negro, es muy difícil de mover el negro, lo que es atrás de la corona, acá es difícil, entonces muchos empezamos de atrás, cuando ese pelo está muy frío, o como que tiene bastante pelo, ahora yo empecé de aquí enfrente, porque, porque al que la corona trabaja más rápido el cabello, porque este, calienta más rápido lo que es aquí la corona de arriba, pues ya pueden ver, miren, ya está removiendo todo ese color, y lo está dejando al mismo color que tiene acá ella, ahora, vamos a ponerle un poquito más acá enfrente, más purple, y después recuerden que tienen que usar una gorra térmica, y como pueden ver, borrarle todo, 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 que no quede ni nada, que digan, oh my god, esta chica es morada, no. Por lo menos, por lo menos, no quince días. Exactamente. Es el toque, el toque de estos, lo tienes que hacer, para mantenerlo, lo tienes que tener, hacer, por lo menos cada quince días. ¿Va a ver? Es como el rojo, también se les cae mucho rojo, ahora, lo que voy a hacer, voy a tomar, el tono, para ponerlo en todo el cabello, todo lo que está acá a este lado y lo vamos a matizar mucho mejor gracias vamos a hacer